pulso que se trae en Podemos y Sumar, sabiendo todo lo que es Podemos y la trayectoria que ha tenido Podemos y la manera en la que se ha comportado Podemos en algunos asuntos, incluida su relación o sus campañas contra algunos periodistas de este país entre los que nos encontramos, poniendo todo eso por delante, yo creo que a Podemos no le falta razón en un asunto, en una cuestión, que es si tú vas en una coalición electoral y a los demás partidos que van en esa coalición electoral, no se les ha vetado a ninguno de sus líderes más significados porque se entiende que no tendría mucho sentido que más Madrid o más país fuera en una coalición llamada Sumar sin Iñigo Errejón, que es la figura en política nacional más conocida de esa marca, porque con Podemos se ha actuado de una manera completamente diferente y se les ha dicho que queremos la marca pero no queremos a vosotros, queremos que Podemos forme parte de este acuerdo que España está esperando, como dice Yolanda Díaz, en la izquierda de la izquierda de la izquierda, pero lo que no queremos es que estén los dirigentes más conocidos de Podemos.